Un minuto antes, un minuto, saludos a todos Buenas noches a todos, buenos días Saludos a todos los que van entrando A este live, que ya es el segundo jueves Que lo hacemos y esperamos hacerlo por lo menos que lo jueves Durante esta temporada de diciembre y enero Finales de noviembre, diciembre y enero Ustedes saben que yo voy, esto es una charla camino a laborar Saludos a todos los que entran, Lincoln que pasa mi hermano, un abrazo Saludos Espera a que se conecten mi hermanito Monlo, confía por ahí ¿Cómo han estado? Mira pa' ahí, ya está ¿Qué dice? Ya está, ya está el maestro Maestro, te oye Muchísimas bendiciones Igual, igual, que bueno por primera vez Lograr algo público con la gente Con usted Maestro, algo lindo que tiene la cultura y todo eso Que nosotros nos tratamos como que tenemos 500 años conociéndonos Y eso es importante Claro Sí Maestro, ¿y cuándo se comenzó a borrar de los yankees? Ustedes empezamos mal ahí Coño, imagínate Nacido y criado en el Bronx No voy a ser un yankee Y eso viene en el ADN Es casi imposible que no Yo Yo soy yanquista Cangrejero en Puerto Rico Y liceísta en República Dominicana Maestro Eso lo sabes tú Yo soy Yo soy de Los Ángeles en todo Los Ángeles Goje Los Ángeles Leque Los Ángeles Raiden No, tú y yo A ti y a mí no es una cultura Pero nos divide definitivamente dos cosas Nos divide en dos cosas Mon, quería hablar contigo sobre algo bien importante Y ahí es que vamos a llegar Luego de dar una breve introducción Muchos de obviamente tenemos Podríamos decir que Que en conjunto compartimos muchos seguidores Muchos de los que me siguen a mí te siguen a ti Muchos de los que te siguen a ti me siguen a mí Pero Pero ¿Cómo ¿Qué te cautivó a ti del baile Dentro de la Dentro de la cultura del hip hop? ¿Cómo fue ese catalizador? Sé que tú y tu hermano llegaron gracias al baile Dentro de la cultura del hip hop ¿Qué fue lo que los motivó a ustedes? ¿Fue la película? O sea, o las diferentes películas que se dieron de Hollywood ¿Cómo llegaron a Al arte del b-boy? Tolentino y yo llegamos Tolentino y yo llegamos a bailar Por nuestro hermano mayor Que empezó a bailar El retro buggy El cabipap Y todo eso Nosotros éramos pequeños ¿Usted se recuerda que yo de que me hablara de De Rosam? De la guerra de Rosam? Ah, de Rosam Porque yo me recuerdo que yo niño Veía un LP Y arriba decía Rosam Y eso Eso me marcó mucho a mí Y después yo averigüé Y un día yo dije Concha, yo voy a hablar Espero que un día me hable de eso Entonces maestro Nosotros llegamos Llegamos al baile A la cultura Porque usted sabe que La cultura jefa llega aquí Especialmente por el baile Porque no todo el mundo podía ser DJ No todo el mundo le llegaba el idioma Y como la mayoría Empezaron por ahí Nosotros empezamos Y nos quedamos ahí Tolentino y yo Nos quedamos bailando ahí Y formamos parte De ese elemento Que se puede decir que nos cambió la vida Maestro Qué bien Qué bien Muchos, muchos llegamos así Yo empecé en el graffiti Obviamente en Nueva York El graffiti Se incorporó Pero Eventualmente a lo que es La cultura del hip hop Pero ya desde los 60 Ya había graffiti Sí, sí Fue el primer elemento Que se manifestó Por lo menos Entre comillas Y aunque tiene que ver mucho Con las escenas de punk Sobre todo Escenas de onda subterránea En Nueva York Pues se incorporó bastante A lo que fue Obviamente en cuanto al concepto De las artes gráficas Dentro de la cultura del hip hop Que a propósito De eso maestro Usted sabe que cuando Porque usted sabe que Que se hizo Una policía especial Una unidad especial de policía Para seguir a la cultura A la cultura de los elementos Usted lo sabe Por el graffiti Que empezaron Vamos El bata El vandal squad Robert Giuliani Fue el primero que empezó El primer gobernador De Nueva York Que empezó El major de Nueva York Que empezó A perseguir El graffiti Y llamó a la unidad El vandal squad Y después del graffiti Maestro ¿A dónde usted saltó? De ahí salta Del elemento del graffiti Salté al baile Pero Más bien Más bien El pop and locking Traté de breakear Pero te soy sincero El piso No es mi amigo Nunca ha sido Mi amigo Y Temprano Nos manifestábamos De muchas maneras En Nueva York Este Yo viví en la calle Luego me mudé Del sur del Bronx Por las situaciones Que habían Con los landlords Y demás Mis papás Venían de Ya habían vivido En New Jersey Y Y entonces Nos mudamos A Taylor Avenue Eso es Cerca del Cross Bronx Eso le llaman Parches Esa área Que ahí Queda conectado Cerca a Gran Concord Este Que no está muy lejos Lo que le llaman El White Stone Bridge Y Y ahí fui Obviamente A la PS4 Que fue el elemental Y eventualmente Entonces Después entré En lo que fue La Intermedia A Alice Stevenson Y Y a la High School De Alice Usted hizo Toda su vida Ya Usted nació Más o menos Más o menos Como hasta los Dieciséis años A los quince años Mi papá En un viaje A Puerto Rico Pues decidí Gracias a mi tía Hacer un Hacer un examen Para la Escuela Central de Artes Visuales Y yo diría Que he sido La única persona Que ha entrado Con un black book De graffiti A una escuela De arte A la escuela De arte Del estado O sea De Puerto Rico Como tal Guau Y de ahí Me gradué Y pase a la universidad Y de ahí Se vive en Puerto Rico Y me quedé En Puerto Rico Maestro Usted sabe Que cuando Tolentino Yo bailaba Usted que dijo Que no era Doña del piso Que no era amigo Del piso Tolentino Y yo nos dividimos Tolentino Empezó a bailar arriba Y yo empecé A bailar abajo Porque yo le decía Leyenda Tenemos que hacer Cosas diferentes Porque si hacemos Lo mismo El día que le ganen A uno Nos van a ganar Los dos Y por eso Que Tolentino Tiene más habilidad Bailando arriba Y yo abajo Y uno no puede Porque la edad No ayuda a uno ¿Qué pasa? Tolentino Yo tuve una diferencia Maestro De la mayoría De las personas Que han entrado A la cultura Cuando Tolentino Nos iban a retirar Yo le dije Tolentino Nosotros Tenemos que dejar Semillas Tenemos que dejar Fruta Y frutos Para un futuro Y agarramos Y enseñamos A la mayoría De los jóvenes Especialmente De Cristo Rey A bailar Y enseñamos Esta enseñanza Y hoy en día Maestro Los mejores bailadores De este país Son Estudiantes De nosotros Didactic Clans De United Warriors Eso Toda esa gente Y hoy en día Pertenece A la comisión De deportiva De aquí Por el break dance Y todos los que están Ahí por los estudiantes De nosotros Entonces ¿Qué es lo que dicen Para que la cultura No se muera Y seguir Así en adelante? Ahí Ahí Esa parte que tú tocas Es que por donde quiera Que tú lo pongas Se resume La La Los cimientos Básicamente Dentro De la cultura De la cultura Del hip hop El elemento Que tú lo toques Se resume En una palabra Que hoy en día Como que se ha Despituado Mucho ¿Cuál maestro? Respeto Se competía Se competía Por respeto Se 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 hacía Uno practicaba Un elemento O se entregaba En esta cultura Por respeto Para Tú ganarte Ese respeto Porque Porque no era Porque no era más Nada maestro Porque uno no se ganaba Ni una botella De agua Era respeto Que diera Ese es el maestro Loquio Ese es el mejor Haciendo eso Nadie pone Con él Eso le era suficiente A uno ¿Por qué hoy en día Entiendes tú Te hago esta pregunta De que Y digo que se desvirtúa La palabra Respeto Porque Por ejemplo Tú tienes un Joven Que está Rapeando Por decirlo De alguna manera Como Lua En la L Y le exige Respeto A Templo O sea El respeto Ya no se gana Estamos hablando De una nueva generación Que dice A mí me tienen Que respetar Usted sabe Que es lo que Usted sabe Que es lo que pasa Maestro Pasa lo siguiente Yo lo voy a ver De la De la parte En como En como Dominicano Que yo soy Yo toco ese tema Me dice Sí Pero con respeto Tú no vas Colmado A comprar Y yo digo Está bien Pero con amor Y con paz Tú no vas Colmado A comprar Tú no vas Colmado Y dice Yo quiero la paz No quiero que los países Se maten entre ellos Yo quiero Que el ser humano Se respete Tú no compras Con eso Entonces No me está diciendo nada Es un cliché Es un cliché Que con respeto No se compran Entonces ¿Qué pasa? Hay un libro De Swan Jovansky Creo que se llama No recuerdo bien Que se llama La sociedad del cansancio De que él trata De cómo se ha perdido todo Especialmente por la tecnología Y lo primero es el respeto En todo Porque la gente no cree que el respeto Tú te lo vas a ganar Te hay que dártelo Porque tú lo pediste Y ya Porque hay que respetarte Como ser humano Y el ser humano Es una cosa La persona es una cosa Y cuando tú entras Dentro de esta cultura La cultura del hip hop Por el rap Es otra cosa Sí Totalmente Totalmente En la cultura del hip hop Por ejemplo Se respetaba Món y Món Sí Pero Cuando el funde Juice Crew MC Chan Se tuvo que ganar el respeto Se tuvo que ganar el respeto Que Él fue allá Ok Está bien Tú vas a hacer Tú vas a hacer Tú sabes que la guerra Con BDP Por la canción del tema Y todo eso Que O sea Usted sabe que Si Chan Estaba muy por debajo De que R.S.Y. Estaba empezando No Mucho Mucho O sea Lo que pasa Lo que pasa Sí El guerrero Lo respetaron Por eso Lo que pasa Es que Que Como te digo En esos momentos Los Burrows En Nueva York Se vivía Se vivía Una guerra Lirical Una guerra De ¿Quién era el mejor? Una guerra Por respeto Sí Vemos A lo mismo Era una guerra Por respeto Tenían que Respetar al Bronx Porque el Bronx Fue obviamente Donde se concibe Todo Aunque hay Muchísimas teorías De que Incluso Hasta dice Chicago Que fue Chicago Que si O sea Pero Pero Eventualmente Quienes se dieron A conocer Al mundo Y Donde Por decirlo así Se influencia Para prostituirse De alguna manera Primero Con el Bronx En el Bronx La guerra Del puente Vino por la canción De Quimbrich ¿Verdad? Sí La guerra La guerra Por ahí Viene 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 por ahí Lo que pasa Entre lo que fue Queens Primero hubo algo Con Brooklyn O Que también Brooklyn Reclama Que fueron Primeros Que el Bronx Eso siempre Ha estado Como que En un debate Pero Yo recuerdo Que muchos De los paris A los cuales Asistíamos Yo con 14 13 años Ya En aquel momento Había una confianza Tan grande Que mi papá Incluso Para aquella época En Nueva York Ya obviamente Nosotros habíamos salido Del Silver Bronx Vivíamos en un área Más Más chula O sea Más chula Pero en el Bronx En el Bronx No hay nada En el Bronx No hay nada Chulo Sí Ya vivíamos En una casa Pero yo cruzaba La calle Y tenía los proyectos Frente a casa O sea ¿Qué pasa? Que Que cuando Ya mi papá Me daba Me escondió De mi mamá La llave De la casa La llave No era a mí Era la de mi papá Y mi papá Tenía que irse A trabajar Con esa llave Porque esa era La llave De él Prender su carro Y la llave Que tenía Todas las Las llaves De los candados Del taller Porque mi papá Fue jalatero Y pintor Toda la vida Tuvo garaje Entonces Yo bajaba Por el Fire Skate Sin levantar A mi mamá Me llevaba La llave De mi papá Y me iba Para Obviamente La escuela Me quedaba Muy cerca La iglesia En aquellos momentos Las iglesias Eso nadie lo ha discutido Las iglesias Hacían actividades En los salones De las iglesias De break dance Si señor Si señor Eso no ha salido En documentales En ningún lado Y nosotros Nosotros íbamos A un colegio San Francis Al lado de casa Que quedaba Como por Beach Avenue La calle Atrás de casa Yo vivía En Taylor Avenue En la parte Izquierda De casa Estaba Leland Y en la parte Y ahí Había un colegio Que se llamaba San Francis Con una iglesia Y en la iglesia En un salón Que tenía La iglesia De conferencia Ahí hacían Party De rap O sea De hip hop De hip hop Y entonces Pero 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 Yo quiero decirle algo Antes de conseguir De mire Buda Solía decir De que el maestro Baja al discípulo Cuando el discípulo Está preparado Para recibir El maestro Yo a usted Le tengo Un gran respeto Por dos cosas No es lo mismo Yo pasar Por arriba De la cultura Aquí sale Algunos libritos Y ve algún documental Que usted Que lo vivió Usted Usted Nació en la cultura JEPA Usted nació Donde nace La cultura Lo que yo puedo leer Y ve Usted lo vivió Y yo Desde que lo empecé A seguir Hace mucho Yo le gané Ese gran respeto A usted Y mi deseo Era Algún día Poder conversar Con usted Yo le tengo Un gran respeto A usted Maestro Y tiene que escribir Su memoria Maestro Igual Igual Yo desde el momento Por lo menos En que te escuché Y me es chistoso Porque obviamente Uno Cuando uno crece Te soy bien honesto Uno Uno como Persona autodidacta Empieza Obviamente A aprender Uno mismo Y a indagar Sobre muchas cosas En aquellos momentos Obviamente A principios No habían revistas O eventualmente Que llegaron revistas Como te digo En esos momentos Por el mismo Respeto A Lo que les teníamos Que bailaban Yo pertenecía a un cruz Siempre en Nueva York Han habido gangas Que eventualmente Se hicieron cruz Mucho más allá Obviamente los blogs Los clips No Eran Grupos de calle De bloque De vecinos Por decirlo así De gente que venía A mi bloque Y nosotros Obviamente teníamos Un grupito Y para continuar Y para continuar el hilo De lo que estaba hablando Me recuerdo Que en esa fiesta El party El DJ Que en aquel momento Creo que Creo que Se contrató A Charlie Chase Creo que fue El que se contrató Por lo menos De los que me vienen A la mente Porque había muchos Estaba disco Dave Había muchos Muchos DJ De aquella época Aquí está cayendo Aguacero Ya tú sabes Había Una parte Del break Donde la gente Incluso Cantaba Un coro Que se hizo famoso En Brooklyn Que decía Brooklyn Is in the house Brooklyn Is in the house Y todo el mundo Cantaba Brooklyn Con eso lo cantaban En Brooklyn Todo esto Antes Todo esto Antes de la guerra De BDP Con MC Chan Y Molly Y Juice Crew ¿Qué pasa? Que cuando llegaban Del Bronx Y tiraban Ese Ese break Y la gente Se pegaba a correal O sea Y ahí se correal The roof The roof is on fire We don't need No water No water Let that motherfucker burn Que eso viene Obviamente De cuando los landlords Y los dueños De los edificios En el sur del Bronx Quemaban los edificios Y ahí es que sale Esa frase De The roof The roof The roof The roof is on fire We don't need No water Let that motherfucker Burn Burn motherfucker Burn Viene de ahí De la quema De los edificios En Nueva York ¿Qué pasa? Cuando Brooklyn Cantaba Por ejemplo Si venía el party Gente de Brooklyn En el break La gente de Brooklyn Pegaba a cantar Brooklyn's in the house Brooklyn's in the house Y los del Bronx Le contestábamos Brooklyn stole my couch O sea Déjate de embuste Que tú estás en la casa Y tú te robaste El matre Y el caucho De la casa Tú no estás en la casa En ningún lado Y eso era una manera De Eso era una guerra eterna Maestro De medirse por respeto Exacto Es una guerra De medirse por respeto Y ahí era que salía la rueda Salían los bailarines Y ahora es que Vamos Soltaban apache Soltaban toda la música Los breaks Y era brinquear Que iban para el piso Uno de los motivos Porque aplicaban Bata bien Agarra los elementos Que agarra el break También Vamos La gana no van a pelear Ustedes van a bailar El que baila El que lo haga mejor Se va a ganar el respeto Entonces Cuando yo hablo Con muchas personas Lo que pasa es que Para tú entender Cuando yo hablo de respeto Tú tienes que seguir La cultura Que yo sigo Porque de otra manera Tú no me vas a entender Lo que pasa es que Acuérdate que Estoy tratando de acordarme Del nombre del líder Este Acuérdate que mucho antes de eso África Bambaata Toma el concepto O la idea Cuando se habla De Que se hace La famosa Esa reunión Esa de la tregua Que es de donde Se inspira La película De Wario Exacto De los bailadores De ahí Exacto Eso fue real Esa reunión Entre gangas Que matan Al líder De la ganga Eso fue real Ese concepto Lo de lo demás De la película Fue película Fue Hollywood Dándole el chazón Entonces Pero ese concepto Fue real Ahí fue que Bambaata Lleva entonces Junto con Otro 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 grupo Bueno Solo estaba Bambaata Llevar El concepto También De obviamente Ideal Lo que era El Medir En los elementos Para determinar Qué sector Qué 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 Grupo Qué esquina Qué corillo Era el mejor Por ejemplo Dice el mismo Que ellos Incluso En un momento dado Llegaron en Nueva York En que ellos No tuvieron Los El No tuvo competencia Ellos no tenían Competencia Contra quien Breitial Y tuvieron Que obviamente Fomentar Otros jóvenes Que hicieran Otros grupos Para ellos Competir Contra ellos El Diablo Maestro Y crear Básicamente Otros grupos Para ellos Competir Contra ellos Y de ahí Es que sale El City Breakers Sí Así Así Verdad Que de ahí De ese coro De los Crazy Legs Y ese coro De ahí Ellos eran Era Que el Suiz Estaba Crazy Legs Ellos eran Del grupo Ellos eran Master Que En su inmensa Mayoría Eran Puerto Riqueño Y Negro Eso Lo que yo Habían Llegaron a ver Latino Ahí Sí Yo estoy tratando De acordarme De un De un Bailador Tío famoso Que era Panameño Que Para esa época Bailando Estoy tratando Estoy tratando Estoy tratando Llevo tiempo 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 Pero Estamos hablando De 1980 81 82 Tiempo Eso 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 Está Bien Para Trá Maestro Estamos Hablando Para 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 Pero Yo tengo Yo tengo Una curiosidad ¿Por qué El beatbox Desde el principio No formó Parte De los elementos Porque Eso De allá Del año Uno Y que Después Que Agargaron Los cinco ¿Por qué El beatbox Porque Porque El beatbox No se Uno de los elementos Que podríamos decir Que se institucionalizó En competitividad Tarde Recuerda Que Los Elementos Que Obviamente Quedan Institucionalizados Como los Primeros Cuatro Elementos Principales Fueron A modo De Battle De Batalla De Yo soy El Yo soy El mejor Grafiter No Fulano De ahí Abajo Es el mejor Grafiter Ah no Que Li Quiñones Escribe Mejor Que Fulano Ah no Que Después A los Años Llega Cope Tú Y Llegan Los De Tats Crew Y Llega Todo el Mundo Nosotros Grafiteamos Mejor Que Ustedes Y Ahí Es Que Entonces Era Era En el Graffiti Era la Supremacía Por el Tag Y Porque Tu Nombre Se Viera En la Ciudad Que Es el Mejor Que Baile El B-Box Surdió Con un Acompañante Debido A la Carencia De que No Todo el Mundo Podía Tener Un Radio Y Teníamos Pista Es la Verdad No Teníamos Pista Teníamos Que Hacer La Pista Necesitábamos Un Compañero Obviamente Que 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 Nos Siguiera En lo Que Nosotros Entonces O El MC Rapeaba No Aguacero De Madre Aquí Pero Aguacero De Verdad Al Paso Es Pura Maestro Que Usted Que Siempre Puedo Contar Conmigo Como Manolo Manolo Suda Me hizo Esa Pregunta Que Porque El B-Box Y Yo Le Día Manolo Mira Yo Nunca Me Cuestionado Eso Yo Pregunto Una Gente Que Se Va Más Que Yo Que Por Que Eso Que Empezó El Año Uno Porque Era Más Bien Un Arte Para Acompañar Lo Que Eventualmente Se Hizo Entonces Se Llevó A Un Grado De Competitividad Pero Era 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 Un Acompañante Por Ejemplo El Si Tú Lo Ves En La Película Beat Street Si 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 Ya Doggy Fresh Rapiaba Pero Doggy Fresh Es Quien Acompaña Entonces A Slick Rick A Slick Rick Claro Con 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 Grand Master Hay Mucho El Elemento Del Beat Boxing Es Evolucionado También Mucho Y Hay Muchos Beat Boxers Muchísimos Pero Yo Le Guardo Una Nostalgia Todavía Hasta El Sol De Hoy Doggy Fresh Se Está Presentando Y Obviamente Cuando Se Trepa Carima Ahora En En Aniversario De Por Decirlo Así En La Celebración De Los 50 Años Del Hip Se Trepó Con El Rick A cantar En El Evento Magno En El Yankee Stadium Yo Escuché A Dokey Fresh En LP Mano Wow Yo Ya Eso Es Maestro Ahí Mimo Ahora Que Usted Mencionó Slick Rick Y Antes De Seguir Escola Rock La muerte De Escola Rock Fue Uno De Los Motivos Por Que Se Acabó La Guerra De The Wars La Guerra De Los Puentes Con Es Es Posible Siempre 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 Se Mantuvo Siempre Se Mantuvieron Los Peeps Pero A Nivel Regional Se Murió Ahí Podríamos Decir Porque Acuérdate Que Ahí Entonces Luego Con Los Años Viene Queen Latifah También Con Otro Movimiento BDT Saca El Disco The Stop The Violence Movement O O O Eso Puede Por Eso Que Le Pregunto Porque Después De Después Se Concentró Es Es El Mejor Uno Todos Los Tiempos Todos Los Tiempos Pero Storyteller Sobre Sobre A Nivel De Chabacanería De 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 Vacilón De Calle Había 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 Uno Recuérdate Que había Mucho O sea El Storytelling Se Hizo Bien Por Decirlo De Alguna Forma Bien Grande O sea Los Primeros De Los Primeros Cuando Ya Se Institucionaliza Lo que Es La Comercialización Del rap Y Se Lleva A Placas De Vinil A Cassette Y Demás Que El Primer Contrato Por Decirlo Así Jugoso Quien lo Hizo Por Curtis Blow Saca Basketball Saca Friends O sea Es Hablando De Hictor El De The Breaks Exacto Lo De Friends How Many Others Have Let's Be Friends Obviamente El Tema Que Lo Catapultó Grande A Él También Fue Basketball Fuera De Breaks Que Fue El Day Playing Basket Que Habla De Los Baloncelistas Si Porque Usted Sabe Que Siempre Ha Estado Muy Amarrado La Cultura El Baloncesto Y Todo Eso Más Que El Béisbol Y Todo Y Cual Otro Deporto Entonces Que Sucede Que Ahí Había Había Otro en sí También Que Se Llamaba Dein Aden Y Dein Aden Grabó Un Tema Que Yo Diría Que Yo Dudo Que Vico Hay Escuchado Ese Tema Honestamente Pero Fue Una Historia Como Como La De Viernes 13 Pero Fue Mucho Antes Incluso De Se Llamaba Nightmares Y Hablaba De Las Mujeres Feas Que Lo Perseguían Durante Toda Una Te Día Nightmares Of The Nightmares Y Era Dein A Dein Eso Era Un Storytelling También Todo Esto Salió Antes De U T.F.O. Salir Con Roxanne Roxanne Que Fue El Tema A Pie A La Guerra A La Continuidad De Esa Guerra De La Guerra Pero Porque Roxanne Se Lo Cogió Para Ella Para Demostrar Que Ella Era Mejor Liricista Que Can Go Y Que Toda Esta Gente de U.T.F.O. O.T.F.O. Era prácticamente una guerra de ego Allá arriba Ella aprovechó que era su nombre Están mencionando mi nombre En una canción Y la canción se hizo Se fue viral Pues ya se montó en la ola del sonido Y le tiró a ellos Eso en resumidas cuentas Eso fue lo que pasó Yo te voy a hacer esa historia completa Yo la viví Voy a hacer un contenido Sí, sí Escuché también a Nas un día Hablando de ella Que ella como que le inspiró mucho También a él Digo, coño No, si vivían en Queensbridge Sí, ella fue la que le di Él fue donde ella grabar Y que lo escuchara Y ella le dijo Practica, hijo Sigue practicando Pero Nacer un Nene De hecho, hay una película En, creo que Si no me equivoco O Netflix O Amazon O Hulu Uno de estos proveedores De entretenimiento Que la puedes buscar Ahí está la historia de ella Ahí Se llama así Roxen Ah, no Pues yo voy a buscar Porque yo tengo todo eso Ahí Y es autorizada Por él Es autorizada Por él Una historia Bien Bien O sea De mucha lucha Sobre todo Para lo que eran las mujeres En ese momento Cuando Cuando Luego eventualmente Salen todas Que salen C-Light Y salen Ya Ya Pero Roxen Oye Roxen Se batalló Con los mejores Bueno Se Se dice que Roxen Ganó la mejor batalla De MC En Nueva York Y no Se la dieron Y no se la dio Y creo que fue El propio Curtis Block Quien era el juez Y dijo No se le puede dar A una mujer Porque si no Se nos cambia el movimiento Exacto Porque es que por eso Que yo quiero Porque lo hago Porque es que Mira maestro La historia se repite Nada más que a mí Los personajes Cada vez que tú Dicen No que Cada una mujer No se lo van a Tú dices Todo eso se ha vivido Desde el año uno Desde el año cero Que se violan código Que es cierto Que la mujer Que la discrimina Todo eso ha pasado Y ya Y eso Es lo importante De la historia Maestro Yo le iba a decir Dígame Que tal Que usted estaba Cuando salió Entre el Debuto O sea Como Maestro Como una gente Maestro Maestro Porque los años Más emblemáticos De la cultura 92, 93, 94 Que todo lo que se tiraba Era gracia Entonces Llegamos a Wood O sea Esta gente Con ese sonido oscuro Con los desquilibrados Todo eso ¿Cuál fue el impacto? Que ya yo me imagino Cómo usted estaba Más adelantado En la cultura Esto fue un desorden En este país Maestro Ya yo Ya yo Estaba Un desorden En República Dominicana Ya yo Igual en Puerto Rico Ya yo estaba Ya yo estaba En Puerto Rico Ya yo estaba En Puerto Rico Por todo eso De hecho Cuando ellos lanzan Enter de Terry Six Chamber Ellos fueron Y se presentaron A Puerto Rico Ellos Ellos tuvieron Ellos tuvieron Ellos tuvieron Dos presentaciones En Puerto Rico Una que sí se dio Que fue la primera Cuando se lanzó El disco Enter de Terry Six Chamber Y la otra Nunca se llegó A dar La otra La otra Aparentemente La historia Lo que cuenta Fue que Hubo una persona Que trabajaba Ciertas cosas Con Gutan Y cogió El depósito Y supuestamente Se había contratado A Gutan Y Gutan No sabía nada Y a todo esto El sitio Empaquetado De gente Ese fue El día En que Cabaluchi Coyó el micrófono Y le dijo A la gente Que fueran Que los habían Cogido de pendejo Que fueran A buscar Los chavos A la taquilla Y aquello Se volvió Olvídate Un pandemonio Todavía hay gente Que están pagando Están pagando Artículos Que se rompieron Y estamos Hablando De los 90 Que los seguros No cubrieron Videowall Pantalla Eso fue un desastre Maestro Nosotros Nos encontramos Con la historia De Gutan Con Reza Que bien Él puso Prima Que Él llegó A firmar Luego que Él tenía Un estilo Raro Con Como El que Filmó A House of Pain La casa De izquierda A House of Pain Lo firmó Bad Boy No Este Ay Dios Que eran los bailarines Que salían en el logo Eso era 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 Tommy Boy Creo que era Tommy Boy Tommy Boy Pero que Que Riffraken Que se llamaba Así Para ese tiempo Como que no le contaba Ese estilo Y lo que hace Que renuncia Y de todo Ajá Tommy Boy Era Así Porque Sí Tommy Boy Tommy Boy Porque Lo que pasa Con Con Ese El label En particular Era obviamente Que ellos querían La música Llevarla por el lado comercial Y pues A Prince Racking Que era de Risa Lo tiraron por ese lado O sea Él se fue Soy el nene De las nenas Soy Ese tipo De Como Por ejemplo También otro Que lo tiraron Por ahí Aunque el tipo Así uno de mis MC Que a mí Toda la vida Me ha gustado Es Special Ay sí Es verdad Sí O sea Special Siempre ha tenido Ese swag También De 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 Tirarlo Así Tipo Y Más o menos Por esa Por esa Vertiente Pero Cuando ese tipo Lanzó I got made Olvídate de eso Esa canción Eso es Sobre todo El beat El beat Para Puerto Rico Muchachos Tú no sabes Todo lo que es Puerto Rico Y los raperos de Puerto Rico Quemaron ese beat El de Special Ed El de I got made El de Tunturum 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 Le dieron Dígame algo Maestro Entonces ¿Qué impacto tuvo ese álbum En Con qué canción Maestro A mí la canción Aparte De Queen Que Queen Es una obra de Antes Maestro Es que No Eventualmente Cuando tú escuchas Ese disco En concepto Completo Es una joya Es una obra De arte De arriba De abajo Pero Ellos Cuando ellos Cuando ellos Porque todos esos discos Se trabajaba De forma física El rap Tenía un mito Sobre todo El rap De Nueva York Tenía O sea No era Lo que fue En Los Ángeles Y lo que fue En California El rap Porque El rap En California Se ligó Muy rápidamente A lo que es La cultura O la subcultura O la subcultura De las gangas Y Y honestamente Era un público Bien 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 Grande Y era lo que Servía en esos momentos O sea Recuerda algo En WA En WA No salió Siendo Un palo En WA No salió Siendo Igual Ice T Cuando salió O sea Estos tipos Y vendían Vendían miles Y miles De discos Miles Y miles Vivían Desde la música Y de su gira Pero no se había ido A un nivel Tan y tan superior Hasta que Estas En el Estamen De Fuck the police Cuando ellos Alpen Con eso Con eso Específicamente Y empieza A trascender Obviamente La gente De toda esa costa Que sabían Que Si no era Ningún santo Y que este tipo Estaba rapeando Y estaba haciendo Música Eso Influyó Mucho A la proliferación De Ese tipo De vida El contar De contar La vida De la calle El relato De la vida De la calle Y ahí Obviamente Aunque Aunque En puertos Aunque Exacto Aunque en Nueva York Hubo un homólogo Del gangster rap En Cuyi rap Cuyi rap Era un dios Del underground Y no Necesariamente Tenía la fama O vino A recibir Quizás Un reconocimiento Mayor Años después Pero para mí El primer Founding father En Nueva York Del gangster rap Para mí Fue Cuyi Y entonces El primer tema De Wootan Estamos en el álbum En Proteyane ¿Verdad? Con ese Que ellos van a Demisores Y hacen lío Venga Esto hay que ponerlo Es que ese Ese era el que Te iba a decir Ellos salieron Del saque Rompiendo Porque ellos Se quedaron Con la calle No la radio No el tv No No la calle Protección Pero como Es que Es impacto Tan fuerte No se había visto Nunca algo así En la cultura Lo Lo que pasa A nivel A nivel grupal Tan grande No No Esos tipos Esos tipos Hicieron Una Una sola cosa Que nadie más Ha logrado hacer Así de grande O sea Firmar Nueve en sí Y que Y que Eventualmente Terminara uno En un sello En Dev Jam Otros se fueran Para Jeffen Otros se fueran Para Electra Otros O sea Y se han encontrado Desde los cinco años Miran a su carrera Independiente Y se han encontrado Un árbol todito Diferente Y te vendían Más de un millón De copias Más Todito Todo Y por ahí Y por ahí Siguieron haciendo Chapter Y siguieron saliendo Acuérdate de algo Mucha gente Habla del disco De Por ejemplo Wootan Y demás Pero el primer Miembro de Wootan No afiliado Que saca un disco Por un niño Chahim ¿Qué? No lo sabía Chahim Era de Shaolin Es de Shaolin De hecho Que sale Hace unos cuantos años De preso Wow Al primero Que Debrisa Le produce Y el primero Que hablen Algunas de las canciones Sobre Shaolin También Y demás Y todo Y era Obviamente Un concepto Que era Dentro de ese Mismo círculo De lo que fue El Wootan Pues Shaolin Y Shaolin Era un nene Shaolin Tenía como 11 o 12 años Ah pero Era un piqui Melaza El chamaquito Era duro Todavía Hasta el sol De hoy Estaba rapeando Salió hace Unos cuantos años De preso Que de hecho Quien trabaja Mucho con él Es un DJ dominicano Que está allá En New Jersey En Nueva York Que es el El DJ de Bretman Que es DJ June Y está grabando Actualmente Está rapeando Si Shaolin Me está rapeando Shaolin Estuvo el año pasado Un problema Con la gente De Drinking Champs Y todo Por un comentario Que se tiraron De él Ok Wow Pero que bien Maestro Y cuando Shaolin Le prohibió A Wootan Lo vestó Como por 10 años Porque yo creo Que fue en el Somer Yanke Que ellos quieren Que Wootan cantara gratis Y yo creo Que compró Tienes el ticket Para entrar Entonces una Creo que Cosme Kira Le dice Fox A 97 Hagan lo que ustedes quieran Y lo vestan Como por 10 años Y la mayoría De la emisora Nos cayeron atrás Y empezaron a ver Estaba a Wootan Y de todo Después del barco Cuando tuvo el lío Que premiaron A Fox Y con el álbum No Way Out Que dijo Nosotros no cambiamos Esa gente Era en el final No No Eso era Esa gente Era Era otra cosa De hecho Que te envié Los videos Estuvimos viendo Recientemente Lo que fue Esta semana El día 9 Que De ahora en adelante El día 9 Va a ser el día Internacional O nacional A nivel de Nueva York De Wootan 9 9 de noviembre 1993 ¿Verdad? Sale ese álbum Entonces ese día Va a ser oficial Yo vi entero El día que me mandó Hice un carta De Wootan De Shaulide Entrecito Lo vi la tarde Hice un party Con la sinfónica Que de hecho No es la primera vez De Riz Es así Él le mete Él le gusta meter De hecho Él empieza en el piano Y Le gusta meterle La sinfónica Violines Chelo Flauta De cuanto a mí En la hay Y quedó bien bonito Bien Y Pues obviamente Le pusieron los colores amarillos Al Al ampaya De State Building Estuvo bien bonito Bien chévere De verdad Y Ese Volvemos a lo mismo El respeto El respeto Maestro ¿Usted vio cómo se veía eso? Que me diga a mí Qué Qué artista Con todo Y vuelvo y lo digo Sin faltarle el respeto A nadie ¿Ustedes creen En algún momento dado Que a Baboni Se le va a prender El ampaya De State Building O un edificio En algún lado Porque algún disco O algo Supuestamente Y traigo Uno de los artistas Más populares De hoy en día Sí Porque así Que te trae Imagínense No O sea No es lo mismo Tú cantarle A una generación Que tú Tú Impactar A una generación Y convertir A una generación Convirtió Una generación Maestro Eso es una legión Eso es como Los cantantes Estos del pop Coreano Del k-pop Esa gente Tienen un ejército De seguidores Pueden ir a donde Desea Wootan Y Wootan Se va a presentar Y ahí va a tener Sus seguidores Y sus fanáticos Esa gente Mueren con Wootan Esa gente Todos los miércoles Es Woot Wednesday Y ellos Si tú ves Ese Instagram Lleno De gente De que Todo lo que mencionas Es Wootan En el miércoles Todos los miércoles Es Woot Wednesday Wow Dios mío Dentro de los Tres, cuatro, cinco Productores De los De los productores All time Usted Usted Vete a A Rayside Un genio El tipo Un genio Yo podría Claro Pero para que Como te digo Esa Esa El tipo Duro El tipo Hay Hay que dársela En cuanto a La En cuanto Al Al sonido Al momento Lo que Hicieron Pero Wootan Es Aunque Él Obviamente Fue Una Mestre Maestra Para que La gente Entienda Podería Yo Obviamente Decir Que Entre los Primeros Diez Productores Y Si Si Pero Es que Cuando Yo Y eso Es lo que La gente A veces No entiende De mí A veces Peleamos O sea Pelean Conmigo Conmigo Podemos Tener Diferencia Es que Nosotros Por lo menos Lo que Nos Diferenció Dentro De La costa Este Y la Costa Oeste Es que El sonido Era Tan Y tan Primordial Y si Éramos Curistas Eventualmente Yo me río De todas esas cosas Yo era Provisco Viscous Yo odiaba El WA A mí No había Dios Yo vine a Disfrutarme Los discos Del WA Y a saber La importancia O sea Fuck the Police Y fue un himno Y Obviamente Por el Contexto Y la Conjunctura Que había Con lo Del caso De Ronnie King Con toda La situación Pero Pero No No De Ya yo Tengo Un poco Más De capacidad O sea Ya De Kroniker Pero Para mí A mí Me gusta Más A mí Me gusta Más El A mí Me gusta Más Nas Nas Biggie Mob A mí Es el que A mí Me gusta Porque A mí Me gusta El Bomba A mí Me gusta El Bomba Me gusta Cabesear A mí Eso Era Algo Que A mí Yo Siempre He Dicho Que Yo Siempre Mido Al Ritmo Y siempre Mido La calidad De la Música Porque Me toca El Corazón Ese Ritmo Tiene Que Darme En El Corazón El Golpe En El Corazón Como Digo Yo Esa es La Vena Negra De Nosotros Y Entonces Vamos Al Contexto Y El Contenido De Lo Nos Nos Acuérdate 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 Nosotros Eramos De Los Yo Era De Los Que Iba Y Yo Hacía Fila Para Esperar Un Disco Va A Lanzar The Ghost Six Killer Va Lanzar Un Disco Va Lanzar Iron Man Ya Yo Estaba En La Fila Ya Yo Pro De Nav Disco En Conjuntos Tipo En Cuatro Cinco No Individu Como Agrupación Como Cuatro Cinco Ellos Han Tirado Como Cuatro Cinco Si Si Que El Antirado De Utan For Ever O O Diagramas Iron Fire Y La W Fueron Cinco Como Conjuntos Ellos No Tira Madia Ahí Individual Igual Si Tira Madre Usted Llegó Chakira Al Bish Que Duro Claro Que Se Llamaba De Swan Ay Yo Me Funté Había Un Tema Que Se Llamaba Concretión No 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 Yo Butan Butan Impacto Butan Era Butan Muchacho Butan Sacaba Algo Y Gino Como De Cuadrito Que Están Playando Como Muñequito Que Yo Que Era Reza Y Que Que Tal Disco De When I Was A My Father Que Empieza A Hablar Yo Sé Cuál Es El Disco Que Tú Dices Ahora No Me Acuerdo Ese Título Pero Bueno El De Gizal Por lo Menos El Primero Fue El De Liquid Swords Es El Dios Mío Ma Es Pero Tú Sabes Que Ese Fue El MC Que Más Se Mantuvo Directamente Underground Mientras Los Otros Quizás Brillaron Más Se Esperaba Que De Giza Fuera El Que Matara Si Es A Nivel De Nueva York Pero Muchachos Cuando Salió MTHOD Olvídate MTHOD Yo creo Que Fue La Canción Que Se Jodió El Mundo Ahí Eso Eso Y No Es Mi En Si Favorito De Wootan Que Quede Claro No No Mi Favorito Es De Chef Ray El Mío Go Face Kill Pero Para Para Mí De Todos Los Discos Incluso Que Yo Me Siento Escuchar De Wootan Y Todos Me Gustan Porque Todos Son Yo Me Siento El Disco Que Me 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 Gusta De Wootan Por Su Sonido Como Lo Produjeron Como Fue El Maestro Maestro Y Es Verdad Que La Introducción De De Triumph Está Considerado Uno De Los Mejores Openings De Toda La Historia De Toda La Historia Porque El Wordplay Delimit ¿Qué Pasa Es 10 De 10 Todo 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 Ahí No Falla Nada Ni El Sonido Ni El Wordplay Los Punchline Para Ese Momento Wootan Los MC Incluso Cambiaron Completamente La Retórica En Cuanto A Es La Gente Salieron Con Un Hambre Tan Y Tan Cabrona Que Se Quedaron Con Nueva York Esa Gente Todo Eso Vino Todo Eso Vino Obviamente Acompañado Dios Mío Todo Eso Vino Acompañado Después Pero En El Momento En Que Wootan Mira Esa Gente Vendieron Hasta Las Guaguas Porque Ellos Sacaron Un MPB Yo Sé De Gente Incluso En Nueva York En Puerto Rico Que Compraron La Guagua Porque Wootan La Tenía En El Video Fue Lo Mismo Que Con Dacifex Cuando Dacifex Salió Con Con La Guagua Esta La Cherokee En Los Videos Todo 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 Va Compratero Ahí Mima Aquí Mucha Compraron Aquí Maestro Usted se Recuerda El Mercedes Que Salía En La Canción Is Yours Igual 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 Que Mercedes Que Sale En La Canátula De De Ay De Piro También Todas Esas Mercedes Todas Esas Compraron Carros Por Esa Gente Maestro El Impacto El Impacto El Impacto Y La Incidencia Del Rap Y Ese Momento Fue Fue Grande En Eso Todo Lo Que Todo Si Yo Estuve En El Ultimo Que Dieron Aquí En Tampa En Sepiembre Que Fue Con Nas Que Subió 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 Subieron A Par De Gente Ellos Si o sea, sigue siendo como que el punto catalizador pero hay como te digo, no me mueve y es lo que yo digo muchas veces el que vivió honestamente esa época por eso que le pregunto a usted usted es el ideal porque yo puedo decir usted lo vivió usted creció ahí encuentra en esa música un escape pleno, o sea el poder tú no solamente es una cuestión de que tú tenías la música a nivel físico de que tú tenías que salir corriendo de tu casa si tú no tenías un VHS y tenías cable TV por lo menos en esos momentos en Puerto Rico tú tenías que salir de tu casa para ver Joe MTV Raps o VT 106 en Park sí y y saber qué era lo que estaba pasando y qué venía ¿en qué año empieza VT, maestro? Black Entertainment Television ¿en qué año empieza? ah, temprano en los 90 ya empezó VT pero con el rap también fue diríamos justo un año después de MTV o sea y de Source y la revista de Source empieza cuando? ¿cuándo? sí, temprano porque la revista de Source empezó como un fanzine para los que no no entiendo ok, un fanzine es una revista subterránea que se hace en blanco y negro 3, 4 3, 4 páginas eso lo adoptaron en el rap de la escena de punk las escenas de punk o sea el rock y el rap siempre ha estado ligados de muchas maneras acuérdate que incluso uno de los primeros discos éxitos grandes del rap fue Planet Rock sí la aplicación Planet Planet Rock que eso eso viene siendo como el cantante eso no como 14 como 15 minutos eso dura eso dura y Rappers Delay duraba eso sí Rappers Delay esa era gente que estaban pegados 1 y 2 horas rapeando y adentro háblame de póname ese contexto porque es que concha de macho yo tengo que yo tengo que sacar mucha información a usted una joya The Message y Rappers Delay el sim de esas dos canciones The Message ¿cuál es la canción? The Message es verdad y por qué no tuvo la popularidad de Rappers Delay es como una canción disco ¿verdad? sí es como un disco es enfocado en el funk el disco es un disco dancing de Good Time sí de 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 del disco de Le Freak de Chick de de el grupo de Good Time estaba así Good Time exacto de Good Time ¿qué pasa? una biblia cuando sale The Message The Message obviamente no sale con con el mismo poder de promoción en el momento que obviamente sale este Rappers Delay y Rappers Delay por el ritmo que obviamente estaba pegado en ese momento que era el disco absorbió y esto es una manera nueva de hacer disco pero no era disco eso era estaban rapeando ¿qué pasa? ¿qué? ¿y te dan estrofa robar? ¿se fue confirmar? ¡Ah sí! eso fue pirateado de arriba abajo ¿cómo va a ser más gente eso? esa gente esa gente fulano escuchó aquel otro rapeando esto y se acordó de la calle nos toca grabar pues voy a grabarlo de este que este lo está tirando en la calle cuando salió The Message The Message podríamos decir que ya es el primer primer tema con su ciencia porque es un rap protesta lo que se está viviendo ellos lo reflejaron The Message para los que están ahí que quizás no entienden ¿verdad? porque estamos la diferencia a The Message con qué canción te lo pusiera ahora y rap dirá y con quién para que la gente entienda la diferencia de esas dos canciones un ejemplo una canción de quién una canción como popular para que la gente entienda la diferencia ¿verdad? para ponerlo para ponerlo sencillo quizás podríamos decir que The Message perdón este Rapper's Delight en algún contexto quizás para los que somos raperos aquí ya en el rap no a nivel popular porque no lo quieras a nivel popular porque es que Rapper's Delight fue algo bien grande fue algo o sea fue un catalizador bien importante lo que fue esa canción subsiguiente a eso viene Harvey Hancock que es un artista del jazz y lanza también este el tema Racket eso eso es ese Racket de que eso para los los vivo y se volvieron locos con ese tema o sea porque eso eso y eso estamos hablando de un tipo que gana Grammys en jazz es un músico depurado del jazz y dice diablo yo me voy a meter en esa onda yo puedo hacer eso y el tipo como sabía de sintetizadores teclados ese tema y obviamente Planet Rock de Bambata esos temas esos tres temas que pasa que entonces se filtra o sale como decimos nosotros por debajo del agua de message y ese fue el tema honestamente que más que los b-boy bailarines la gente pegó a meterle conciencia y fue como que diablo este tipo está está hablando la realidad de las calles pero la guerra del Krala o el bombardeo del Krala todo el mundo y se habla de la canción en comparación así con 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 algún tema en español es honestamente es bien difícil es bien difícil porque el poder que tuvo que tuvo rap si usted mire si usted no puede responder esa pregunta es que no déjeme decirle todo el día me da motivo no no todo el día me da motivo a yo decir que hay cosas que son que son con muy poca gente que yo ya puedo conversar usted me está en la canción maestro eso eso fue un momento muy único no hay no hay mira no hay ni ni o sea y no por popularidad porque yo te podría decir pues mira eso es como la canción zafaera de babón pero es que ni va a pasar porque es que todavía el sol de hoy se sigue hablando y eso es algo que la gente tiene que aprender a darle tiempo al tiempo la macarena la macarena si exacto exacto si que pasa que eso eso había que vivirlo en su momento dado y lo que eso revolucionó a nivel no solamente de la música a nivel de la moda el impacto trajo la calle usted usted siente que usted siente que el reparto ha significado mucho en su vida en mi vida todo cuando usted entendió que no era una moda porque nosotros empezamos como una moda hasta que cuando usted se dio cuenta de que ya usted no lo tenía como moda es que es que te soy honesto también igual que la otra pregunta el rap y el hip hop o sea ya yo cuando yo llegué ya a uso de razón ya el término hip hop estaba institucionalizado mi hermano Chaca yo nací yo nací en el 70 un saludo a Chaca ahí este que es de los de los MC de Nueva York de muchos años también de la cadata otros días y respetado muchísimo aquí en la república hermano por lo enrique pero en si de verdad en si de verdad yo nací yo nací en este el 809 Judín y toda esa gente el Chobi Chaca el Chobi Judín yo tomo las mayores de las canciones de ellos ahí todavía ¿qué pasa? en Nueva York desde los momentos en que salió o sea se empezó a organizar e institucionalizar la cultura como cultura sí ya era un estilo de vida quizás o sea ya 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 usted le lleva a uno imagínese lo que pasa lo que pasa es que el hecho de tu hermano tú juntarte en las calles en Nueva York y jugar lo que nosotros le llamábamos slugs que era como una bolita el handball o sea hay muchas cosas que 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 da Nueva York y las las costumbres o las cosas que uno hace en Nueva York que de chamaco en los 70 80 90 que que no hoy hoy día quizás no significan mucho para la gente pero el hecho de tu poder o sea tener un grupo un colectivo la gente hoy en día la música es tan individualizada ahí se me cayó Tolentino pero esta conversación yo creo que la continuo porque ya tengo que irme a trabajar ya mismo pero para ir terminándoles esto hoy en día la música es quizás o se toma de manera más individualizada cada cual tiene su gusto particular su su artista sea que sea sea un artista de rap comercial o sea más underground y cada cual tiene como que esa lucha individual el hip hop empezó el rap a nivel comunitario de esfuerzo comunitario de comunidad de jangueo de diversión y obviamente se tornó eventualmente en otras cosas serias más de lucha colectiva social y fueron obviamente de la mano ambas cosas pero pero esa conversación esto estaba bien interesante yo creo que vamos a ver si el jueves que viene tengo otro invitado y y voy a ver si me traigo a Tolentino para para terminar esto pero saludos Kofla pero el el hip hop en ese momento dado fue eso fue una lucha colectiva hoy en día se ha perdido eso hoy en día todo el mundo está entre los números el spotify que artista el que brilla más no que mi país tiene que ser el representante de mi país tiene que ser el mejor nosotros no eso no se vio por años de esa manera obviamente hasta que llegó la pugna del west coast y el east coast y todo esto tiene una raíz de industrialización también y de contexto político que eso nadie lo ha dicho ni nadie lo ve pero el contexto político también siempre ha estado ahí presente en cuanto a divide y vencerás y si tú divides los sectores marginados los barrios los guetos y los pones en pugna y los pones en lucha vas a vencer y qué mejor manera que hacerlo a través de la música pero eso es un tema de debate así que nada yo los veo que pasen buenas noches ya tengo que ir a trabajar el próximo jueves entonces espero tener nuevamente a ver si traigo a Mon para terminar la charla y tengo otro invitado más muy importante dentro de lo que es la escena del rap latino así que los veo mis hijos se me cuidan que tengan bonita noche y la escena del rapino